¿Sabías qué es la economía circular? La economía circular es aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Busca reducir la generación de residuos y aprovechar al máximo aquellos cuya generación no se haya podido evitar. El modelo económico actual se basa en una economía lineal, esto es, extraer para tirar, reciclar ayuda, pero no basta, ya que solo menos de la mitad de nuestros residuos se consiguen reciclar. Por tanto, es necesario un nuevo modelo que permita recuperar materiales de los residuos generados para incorporarlos de nuevo al proceso productivo. En este sentido, la Comisión Europea lanzó un ambicioso paquete de medidas para ayudar a consumidores y emprendedores a utilizar los recursos de una manera más sostenible. Las acciones propuestas contribuyen a cerrar el círculo del ciclo de vida de los productos a través de un mayor reciclado y reutilización, impactando tanto en el medio ambiente como en la economía. A diferencia de otros modelos económicos, donde prima el aspecto económico por encima del social o medioambiental, la economía circular supone una sustancial mejora tanto para las empresas como para los consumidores. Las empresas que han puesto en práctica este sistema están comprobando que reutilizar los recursos resulta mucho más rentable que crearlos desde cero. Música 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 Música